... Buenas tardes, ciudadano presidente, colega parlamentaria. Lo primero que hay que decir es que yo asumo que JJ Rendón debe estar muy molesto por la mediocre defensa que ha tenido el diputado que me antecedió de JJ Rendón. Que se ha ido por la tangente, ha utilizado una táctica de dilatoria evasiva, muy conocida en el derecho porque te ha quedado muy mal para defender al narcotraficante. A mí realmente no me importa, y te lo voy a decir viéndote a los ojos, cuál es la relación que hay entre Uribe y Santos. Eso para mí no es vinculante en este instante. Para mí lo realmente vinculante es que Álvaro Uribe, principal representante de la narcoparapolítica, se sienta con los dirigentes que hoy comparten bancada contigo. Esa es la realidad. No te vas a ir por la relación entre Santos y Uribe, que a mí eso poco me importa. Déjale a los colombianos el problema de los colombianos. Ahora, de lo que sí hay prueba, porque es público, notorio y comunicacional, escucha, para que aprendas, es que el paramilitar de Uribe se reúne con Leopoldo López, con María Machado y con gente que se sienta en tu misma fracción. Esa sí es la verdad. Entonces no te me vayas por la tangente, ni hablar de Cristóbal Colón, ni del descubrimiento de América, ni en lo absoluto. Aquí se pretende banalizar una denuncia que por seria perjudica a los sectores de la oposición que hoy están sentados en esta fracción. Que por seria... Bueno, está bien, usted puede decir lo que quiera, señor, de Uribe, de Loto, usted diga lo que quiera. Ahora, usted lo que no me va a poder negar a mí, porque en el derecho existe algo y tiene valor de plena prueba, que es la confesión. Que fue lo que declaró el señor Javier Antonio Calle Serna, ¿ves? Declaró a la radio El Espectador que le había dado 12 millones de dólares al señor JJ Rendón para una negociación en la cual se coordinaría su extradición. Y luego él dice, pero escucha bien, mira, esto es textual, porque se lo dijo al diario El Espectador, él declara, el gobierno colombiano dilató el proyecto y por el contrario empezaron a capturar a mi gente. Al ver que ha pasado el tiempo, no sucedía nada, y tomó la decisión. Y él dice, el propio Rendón fue quien me entregó. Eso lo confiesa uno de los que dice que se reunió con JJ Rendón, que nació en este país, que por eso debería importarte. Porque como yo se los dije a ustedes hace dos años, lo que pasa es que a ustedes a veces se les olvida, son de memoria corta, yo denuncié aquí la fiesta mexicana y denuncié a un señor que se llamaba Gustavo Tobar Arroyo. Y yo dije, fíjate, para que aprendas, para empezar a dar los nexos, y dije que ese señor, a raíz de la investigación que se le había abierto, había solicitado a la Embajada Norteamericana que se le diera la residencia a sus familiares. Y se le pidió una recomendación de algunos dirigentes políticos de la oposición. Y yo puedo decir, y te la puedo entregar en tus manos, que esa recomendación a la familia de Gustavo Tobar Arroyo fue firmada por parlamentarios que hoy están sentados en esta Asamblea Nacional. Quiere decir que ustedes sí conocen a los personajes en cuestión. Quiere decir que lo que tú intentaste banalizar, sí es una realidad. Pero no solo eso, sino que además en esa oposición donde yo antes creía que los gobernaba Ricky Martin, ahora creo que es Alibaba, y ustedes son los 40 ladrones. Y les voy a decir más. Es el propio, es el propio capo de la droga quien manifiesta que se le hizo una gestoría donde estaban nada más y nada menos que cuchillo, rastrojo, y el loco Barrera, pues. Puro prócer de la patria. Pero escucha esto para que aprendan, además para que lo llamen y le digan que es muy mala asesoría. Escucha lo que él responde. La respuesta de Rendón fue no, yo no me reuní con los narcotraficantes, me reuní con sus abogados y lo hice gratis. O sea que confiesa que hay una relación real entre JJ Rendón, asesor de Álvaro Uribe Vélez, en todo momento, y no solo de Álvaro Uribe, porque además, no se les olvide, escúchame, escúchame tú, se te puede caer el pelo, escúchame, mira, él puso en su Twitter que él recomendaba votar por Enrique Capriles Radonsky, líder de la oposición venezolana para la fecha y candidato presidencial. Por esa razón, compañeros, queda suficientemente claro el nexo real, auténtico e innegable que hay entre la parapolítica que representa Álvaro Uribe Vélez, el malandraje que representa JJ Rendón y las prácticas políticas de un sector que hoy tiene que tratar de irse por la tangente porque no tiene argumentos ni jurídicos ni políticos para desprenderse del financiamiento. Pero además, yo denuncié hace pocos días una serie de viajes de sectores de ustedes y lo denuncié además con número de vuelo por donde salieron de dirigentes de la oposición que fueron a buscar financiamiento en Estados Unidos y que han estado en una serie de reuniones de un plan que nació denominado como la fiesta mexicana donde además se le presentó a través de este abogado Gustavo Tobar Arroyo detrás de él hay banqueros prófugos de la justicia venezolana está público es notorio es comunicacional hay nexos con el narcotráfico y se le ha presentado la propuesta de financiamiento al plan de golpe suave que algunos de ustedes representan esa es la realidad así que ahorita señor no me hable de otra cosa que no sea de la relación que hay entre JJ Rendón Álvaro Uribe Vélez que es el líder político de un sector de la oposición que está sentado con ustedes es decir que ustedes no pueden correr la ruga ni evadir su responsabilidad política y son ustedes quienes tienen la carga de la prueba de demostrarle al país que ustedes no están implicados en hechos de narcopolítica que son ustedes quienes tienen que desvincularse en este instante como no lo han hecho hasta ahora de los intereses de la narcopolítica no solo en Venezuela sino en Colombia así que señor no le vamos a hacer la tarea la tarea es de usted por cierto entre otras yo tengo aquí una serie de declaraciones de este prócer de la patria Rendón en una entrevista dijo eso de la ética es para los filósofos por eso él no cree en la ética es un tipo sin ningún tipo de principios de ningún tipo absolutamente no le interesa ha sido asesor permanente de todos ustedes incluso hay un audio donde uno de sus dirigentes se queja una de sus dirigentes de que qué hacía Capriles metiéndole real a la asesoría de JJ Rendón cuando con eso no le iba a poder ganar a Chávez porque más bien tener a un asesor como JJ Rendón era una raya eso es público notorio y comunicacional así que aquí no se puede venir a banalizar y menos a querer adular al parlamentario que antes se dio para tratar de entretener a la opinión pública usted no me puede venir aquí a adular a Andrés Eloy Méndez para tratar de tapar que hay una relación directa entre el narco paramilitar que se reúne con quienes ustedes representan y ustedes por cierto declaró en estos días en la misma defensa dijo JJ Rendón que él tiene una empresa de consultoría donde pasan por sus manos 45 mil millones de dólares anuales pudiésemos estar hablando de una lavadora de dólares de que están lavando dólares para financiar a los sectores de derecha y no es con nosotros con quien él se ha tomado la foto no es a nuestro candidato a quien él ha apoyado porque para cerrar yo les voy a dejar miren métanse ustedes que revisan esto de las redes métanse en el Facebook del propio personaje si ahí lo están llamando ahí lo deben estar llamando mira te voy a decir algo él escribe una cosa en su Facebook él escribe una cosa en su Facebook ahí están llamando al diputado para decirle que puso la cómica es normal tienen que llamarlo muy mala la defensa habló de todo menos de lo que tenía que hablar y para defender a un malandro confeso porque además diputado por más que ustedes quieran defenderlo él confesó él confesó porque es un tipo descarado ustedes lo que tienen que hacer quítaselo de encima y decir que no lo siga rayando porque los va a delatar recuerden que todavía hay un sector de esa oposición implicada en la finca de Actari en hechos que no se olvidan que luego intentaron banalizar pero que venían a tumbar el gobierno legítimo recuerden que aquí hay un sector del país que está sentado con ustedes que patea la mesa del diálogo y que genera violencia recuerden que hay un sector del país del cual ustedes no se desvinculan que todavía está convocando a atacar y hacer una supuesta salida que la constitución no establece pero yo voy a cerrar mira en el Facebook el malandro ese Alibaba el Alibaba ese y aquí los 40 ladrones o algunos algunos están en Colombia y otros en todo el mundo dice lo siguiente él hace algo que se llaman las 10 frases de JJ Rendón voy a citar solo 3 porque no lo quiero dar mucha importancia a ese personaje una dice si no les gusta lo que hago pues cambien la ley esa es una frase de ese prócer que ustedes están defendiendo del narcotraficante que fue echado de la campaña de Juan Manuel Santos por estar inmediatamente relacionado en el hecho de narcotráfico donde los propios capos de la droga confesaron que no solo fue que él les pidió real sino que no les cumplió la palabra y terminó entregándolos así que cuídense porque no son los narcotraficantes sino que es sapo y los va a entregar ustedes también y les voy a decir algo más después dice este personaje usted profesor Lear le dice jamás escuche presidente Diosdado Cabello ni por todo el dinero del mundo trabajaría para Chávez o para alguien que esté alienado con el chavismo tiene razón aquí una rata como esa no nos hace falta para absolutamente nada aquí un personaje como JJ Rendón que lamentamos haya nacido en una patria de hombres trabajadores nos hace falta queda claro para quien trabaja porque usted no está alienado con el chavismo le haría mucha falta por cierto pero no está alienado con el chavismo esas son dos de las frases y voy a cerrar con una de sus últimas frases está en el Facebook es una confesión doctor usted que pidió nexos jurídicos y no hizo nada jurídico en su intervención más que una cantinflada lo invito a que lea a que se prepare para intervenciones como esta le quedó muy bien la adulancia al diputado Andrés Eloy Méndez yo comparto con usted que es un excelente parlamentario pero no hizo más que defender a un malandro de manera tácita no respondió sobre lo que tenía que hablar no habló de lo que tenía que hablar que es de las relaciones públicas notorias y comunicacionales de Álvaro Uribe Vélez y de JJ Rendón con un sector de la oposición que todavía se sienta con usted quiere decir que ahora la carga de la prueba así lo estudié yo en la Universidad Católica Andrés Bello está en manos de la oposición de demostrar que no está implicada en lo absoluto en hechos de narcoparapolítica como queda claro confeso y contumaz en todo el proceso de la investigación una de las últimas frases presidente Diosdado de este prócer de la patria dice el que pierde siempre llora dice JJ Rendón el que pierde siempre llora nunca pudo derrotar JJ Rendón a Hugo Chávez Frías nunca ha podido derrotar la revolución bolivariana y por eso está condenado a llorar para siempre porque siempre perderá ante la historia y ante la verdad demuestren ustedes que no están relacionados con la narcoparapolítica muchas gracias ciudadano presidente muchas gracias colegas parlamentarios gracias